gente bonita buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas recuerden que no importa la hora que estén viendo este vídeo lo importante es que se la pasen de manera estupenda el día de hoy señoras y señores tenemos con ustedes la presentación de un unboxing de nuestros amigos de mattel no se trata de hot wheels sino ahora de mbx o matchbox como ustedes le quieran llamar lo importante está en que disfruten esta serie esta serie se hace llamar best of the world pero ya lo verán en unos momentos más no sin antes hacerles un pequeño comentario no me tardo es menos de un minuto el día de hoy a poco más de cumplir un mes es decir un mes tres días nosotros a partir del día 23 de agosto comenzamos con esta aventura en youtube y la verdad es que ha sido una grata experiencia estoy muy contento de estar con ustedes tenemos actualmente 52 suscriptores se los agradezco mucho sé que me los he ganado a pulso y eso está fenomenal pero les agradecería que poco a esta comunidad la fuéramos creciendo porque pues cómo me pueden ayudar dejando sus comentarios dándome like suscribiéndose compartiendo haciendo saber que mister mister de casta y mister chen number one ya está en esta plataforma y que poco a poco podamos ir creciendo les agradezco mucho estos 52 suscriptores muchísimas gracias vamos por muchísimos más así es señoras y señores a lo que nos truje chencha sin dar más vueltas a lo que no tienen que ver con este canal pueden por el momento más bien por este vídeo a qué me refiero vámonos con esta hermosa serie que nos está ofreciendo ya habíamos dicho matchbox es la serie best of the world es decir lo mejor del mundo en este caso es de la caja de kc 59 corresponde al 2017 y desde la serie b así es como vamos a dar comienzo señoras y señores así está esta caja por eso les decía unboxing lamentablemente no la pude conseguir cerrada pero bueno aquí está al menos están las piezas completas están en condiciones y es momento de disfrutar cabe señalar que corresponde a una serie de 12 piezas son seis modelos lamentablemente no son de cada uno dos piezas sin embargo ya verán porque a qué me refiero vamos a ver si tenemos para empezar esta for no dios mío no es una for en serio que parece una forma es una for es una chevy blazer 4x4 es un casting que por lo que entiendo no había salido nunca a este matchbox y por lo tanto me da mucho gusto podríamos decir que es un nuevo modelo de esta marca y la verdad es que lo está haciendo muy bien tiene unas llantas grandes unas llantas imponentes una suspensión alta que levanta la camioneta tiene una torreta independiente a los cristales y a la carrocería la parte enfrente como tal no viene muy bien detallada si lo observan bien quizás si se note aquí en la cámara me parece que ahí está si tiene una diferenciación en cuanto a la parrilla en cuanto al frente en cuanto a los faros pero no es muy claro tiene una especie como de tumba burgos pero me parece que es para los arneses para poder remolcar algún otro auto trabajo camionetas de trabajo rudo y bueno por este lado si tenemos campos en la parte de atrás me agrada mucho que trae tampos en la parte lateral tiene sus tampos que la identifican como una patrulla de algún condado de los eeuu y la verdad es que se ve bien se ve bonita me agrada no sé ustedes qué opinan vamos con la siguiente pieza sin entretenernos demasiado tenemos a esta dodge magnum polis que también la utilizan como referencia para una patrulla tiene su torrente independiente tiene que está así mejor detallados en la parte de enfrente igual a lo siento mejor detalles para la parte de atrás sus tampos se ve muy bien estos rines son exclusivos de matchbox espero que no salgan en algún momento en hot wheels la verdad es que eso me agrada su biselado en cromos o interior negro mate hace que será agresivo me hubiera encantado más bien esta pieza y no en configuración de patrulla sino en un auto normal quizás más deportivo más de carreras o un poco más citadino más ha llegado a la realidad de nosotros pero bueno sin embargo la pieza es que luce muy bien cabe señalar que hot wheels está volviendo a esta parte de las cajitas para que si tú abres tu pieza y la quieres mantener en excelentes condiciones tu auto lo guardes aquí y no pasa nada pero bueno esta es una opción más que nos dan para nosotros actualmente en esta serie best of the world cabe señalar antes de que se me pase esta magnum se utilizó en la vida real en otras plataformas por ejemplo en chrysler la sacaron para el auto 300c si no mal recuerdo para dodge el charger así es que no es una pieza como tal exclusiva de esa plataforma sino ya saben son modulares estas plataformas que actualmente utilizan estas marcas para poder ahorrar costos y eso no está mal por otro lado tenemos este ventley continental gt que anteriormente ya había salido con nuestros amigos de matchbox había salido en color verde inclusive tiene sus morrines la verdad es que luce muy bien como verán tiene sus tampos en la parte de enfrente tiene sus tampos en la parte de atrás sus interiores gris o beige no son gris claro se ve muy elegante este color es un azul azul verdoso azul acero no lo sé no tiene nada que ver con con el auto que viene aquí en la cajita del blister pero luce bien otro detalle que me agrada no sé si lo meten tenemos en la parte superior una franja roja en la parte del medallón superior que asemeja a ser la luz de stop se ve se ve muy bien ese detallito me gustó mucho lamentablemente no son metal metal se entiende son real rights aparentemente sí de hecho aquí en la parte de atrás dice esta colección de lujo incluye llantas especiales y decoración exclusivas de la colección lo mejor de matchbox pero bueno no sé en una de esas maneras en hacer algún opening en alguna liberación y ya analizaremos si esto es correcto o no vámonos con la siguiente pieza tenemos a este porch 914 6 es una excelente pieza en lo personal a mí me gusta mucho yo creo que es una de las más deseadas para esta serie pero la verdad es que pues con esos rines que inclusive si ya salieron en algún momento en hot wheels este lo desquita muy bien tiene su techo descapotable de lona independiente a la carrocería en color rojo la pieza tiene sus tampos con el número 91 me gusta mucho evidentemente ese 91 tiene que ver con el número o el modelo del auto 914 914 me explico tiene esos tampos en la parte de atrás diferenciado blanco rojo en amarillo para las direccionales sus defensas independientes a la carrocería inclusive también está manejando vinil que te separa de la defensa de metal con el metal de la carrocería como tal este me agrada mucho cabe señalar que hot wheels ya sacó otro port que es el 356 en color azul es de una serie no me acuerdo me parece que es de la cool air o air cool y la verdad es que haría muy bien juego con esta pieza está muy bonito en lo personal me agrada yo creo que es de las que más me gustan ya saben la opinión de cada quien es muy respetable y valdría la pena que ustedes me dijeran si es la que más les gusta o no vámonos con la quinta pieza señoras y señores tenemos a esta hermosura es un alfa romeo glia sprint gta del 65 se ve muy bien una vez más está utilizando estos rines que ya habíamos visto no habíamos visto en esta macron dos polis se ve estupendamente bien tiene aquí en la parte de arriba y tampos ceros en la parte de enfrente si viene detallada inclusive no solamente en los faros sino también en la parrilla espero que lo logren ver bien ahí está y en la parte de atrás también trae esos tampos se ve estupendamente bien tiene marcada su placa también con algunos campos tiene su emblema de alfa romeo que al menos se utilizaba en aquel entonces me agrada mucho tiene muy buen perfil la verdad es que este casting está estupendo no recuerdo si ya había salido con anterioridad pero creo que lo desquita la verdad es que está estupendamente bien no sé ustedes qué opinen vámonos ahora sí con la última pieza pero esto déjenme les comento esto es no una muy buena noticia porque porque se supone ya les comentaba son 12 autos son seis modelos diferentes y es para que vinieran dos piezas de cada modelo y lamentablemente no es así solamente en esta caja y así es como aparecen las demás cajas aparece un solo lamborghini miura de 400 s hubiera estado fenomenal que salieran dos piezas porque porque creo que esta es la la joya de la corona este la cereza del pastel esta es la pieza más hermosa en lo personal a mí me gusta demasiado y creo que va a ser muy buscada y va a estar muy cotizada sobre todo por esta parte en la que en la caja solamente viene una sola pieza eso es lamentable como verán aquí tenemos a la chevy blazer aquí tenemos a la dodge magnum aquí tenemos al bentley continental al porc 914 al julieta de alfa romeo y una vez más a la chevy blazer y eso está muy mal digo está muy bonita la camioneta se les agradece que al final a completar en la serie con algo pero esta es la que hubiera estado fenomenal que apareciera en doble esos rines esas llantas que se supone son real right sus interiores color dorado que hacen juego con los rines y con la parte baja del chasis y bueno sus tampos en la parte de enfrente sus tampos en la parte de atrás muy agresivo esta es una pieza de colección pero bueno lástima así es como bueno pues no nos pudieron ofrecer más los amigos de matchbox y que creen que yo creo que si me voy a animar a hacer la apertura de esta pieza aquí con ustedes para que podamos identificar si efectivamente es una pieza que trae real rights en lo personal tengo mis dudas he tenido algunas otras piezas pero no las he querido abrir y yo creo que sería el primer matchbox de esa serie de best of the world que voy a abrir y es como vamos a nosotros identificar si efectivamente trae o no real rights así es que señores y señores para aquellos que no les guste abrirles las piezas los blister les sugiero que cierren los ojos o que se levanten un momento pero vamos a hacer esto adiós ahí está recuerdo hace tiempo que hacía esto ya tiene rato que no lo hago estoy empezando a coleccionar autos con sus blister pero bueno aquí está la liberación de esta preciosa camioneta vamos a dejar aquí un momento vamos a ver esta parte de la caja toda esta basura la dejamos a un lado y como les comento esta caja se puede utilizar para precisamente poder guardar la pieza una vez que nosotros nos hayamos cansado de jugar o de exhibirla o lo que ustedes quieran es una caja de cartón evidentemente que no lo protege muy bien que digamos pero bueno pues aquí está ya hicimos el opening y ahora sí vamos a analizar esta pieza señoras y señores es la chevy blazer y híjole no estoy seguro pero adiós mío si son real rights la sensación de esa textura no sé por qué no me da la no me deja claro si hicieran o no eran real rights pero sí sí lo son si lo son y la verdad es que me deja la misma duda con los demás autos que nos están presentando pero evidentemente si lo son yo creo que éste valdría la pena hacerle un custom no cambiarle el color quitarle la torreta y utilizarla para una otra unidad la camioneta me gusta está preciosa y si es real right señoras y señores en este opening que me atreví a hacer y que bueno espero lo hayan disfrutado está muy bonita medio pesada no es base de metal es base plástica si es un hecho es base plástica en el resto de la carrera si es metal si es metal es un hecho y bueno pues así es señoras y señores como vamos a dar fin con esta liberación con este unboxing de nuestros amigos de mbx y que espero hayan disfrutado sin más por más ya saben espero que tengan unas excelentes colecciones y seguiremos en busca de más cajas para poderles hacer un box sin presentaciones y de demás series señores y señores sería todo por el momento estamos en contacto hasta pronto baba